En el mundo occidental y por cuestiones también económicas, la mayoría del mundo festeja la llegada del año el 31 de diciembre, más bien el día primero de enero. Esto fue por parte de Julio César en el calendario juliano y luego el Papa Gregorio XIII para el calendario gregoriano, que es un perfeccionamiento del calendario que había impuesto Julio César hace ya muchísimo tiempo. Pero en otras culturas, y hablando concretamente de México, en las culturas mesoamericanas, no era así. Ellos también festejaban el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo año, de una nueva manera de hacer las cosas, de una nueva oportunidad. ¿Y cuándo lo hacían y por qué? ¿Y cómo es que a la llegada de Europa todo esto se transforma en algo completamente nuevo? Inicia este sincretismo cultural y religioso. Y vamos a platicar y le agradecemos mucho que esté aquí en el estudio para comentarnos acerca de estas distintas tradiciones para recibir el año y por qué sucedió así, cómo se dio este sincretismo en las diversas culturas mesoamericanas. Está con nosotros Carlos Miranda Yauhecatl, historiador y colaborador de Asociación Prodefensa de la Medicina y Cultura Indígena. Además, además es primera palabra del Calpulli Mezcualo Donald Yesli. Espero haberlo pronunciado bien. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues, muchas gracias Iñaki por la invitación. Pues para mí es un gran placer y un gran honor estar con ustedes para platicar sobre este sincretismo cultural, religioso, que tuvo que darse como una necesidad, como una forma, una manera, una estrategia que buscaron los antiguos mexicanos para lograr la supervivencia de su cosmovisión, de sus tradiciones, de sus costumbres. Hay que mencionar, me parece Iñaki en primera instancia, hay que mencionar que los antiguos mexicanos ya tenían sus propias maneras de medir el tiempo, que tenían sus propios calendarios. Obviamente no coincide con el año nuevo que ahora nosotros conocemos, ¿no? El 39 de diciembre, 1 de enero. Este es un calendario que trajeron, pues digamos, el mundo occidental, la cultura occidental, en el siglo XVI, pero que las antiguas culturas ya tenían su forma de medir el tiempo, que ellos ya tenían, además, no tenían un solo calendario, tenían diversos calendarios, tenían diferentes calendarios. Obviamente el calendario solar, pues va a ser el más importante, ¿no? Que es el calendario que conocemos como el de los 365 días, que es el calendario solar. Y es el que digamos que de alguna manera seguimos, ¿no? Continuamos porque seguimos contando los 365 días y viene un año nuevo y un año nuevo y cada 31 de diciembre. Pero los antiguos mexicanos, aparte del calendario solar, tenían muchos otros calendarios. Ese era uno de ellos, el calendario agrícola o el calendario solar. Tenía el calendario que ellos llamaban ritual, que es el calendario conocido como el Tonalpohuali, que es el de 260 días, que es el que regía como los destinos del hombre, ¿no? Por así mencionarlo, estaba el calendario que estaba basado en los movimientos del planeta Venus, o la estrella de la mañana, la Huizcal Pantecú. Entonces, bueno, estos calendarios estaban hechos en base a las observaciones que ellos tenían del cielo, ¿no? Y observaban cómo se movían los astros, el sol, la luna, las constelaciones, las estrellas, y en base a ello hicieron diferentes tipos de calendarios. Cuando llegan el hombre europeo, cuando llegan los españoles en el siglo XVI, pues ellos también traen toda su cultura, traen todo un bagaje cultural, traen sus propios calendarios, su forma de medir el tiempo. Y bueno, se da un proceso aquí duro, difícil para las culturas de aquí del México antiguo, y hay, digamos, de alguna manera una imposición, ¿no?, de la cultura occidental sobre las culturas del México antiguo. Pero las culturas del México antiguo van a buscar la manera de continuar sus antiguas formas de vida, como decían los frailes, ¿no? Van a buscar, tratar de encontrar esa estrategia, y la van a encontrar en lo que conocemos como el sincretismo cultural o religioso. Sí, de conservar sus tradiciones. Conservar sus tradiciones, conservar su cosmovisión, su pensamiento antiguo, sus formas, sus maneras, adaptándolas a las nuevas formas que les están siendo impuestas, por decirlo así de alguna manera, por parte del conquistador, en este caso, pues el español. Y una de ellas, pues va a ser la cuestión del tiempo, ¿no?, de los calendarios, de las nuevas fechas. Entonces, va a surgir, entonces, un sincretismo como una necesidad, como una estrategia para continuar ellos de alguna manera, ya sea como por debajo de la mesa, como escondido, como buscando aquella forma, aquella manera para no olvidar sus antiguas tradiciones y costumbres, ¿no? Y parte de esto, bueno, va a ser la sustitución de los santos que están trayendo el catolicismo por las antiguas divinidades de ellos. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, pues los antiguos mexicanos tenían muy bien calculadas estas fechas y ellos celebraban el nacimiento del niño solo, ¿no?, de Xupil-Tontli, como le llamaban. Igual que también en Asia Menor se desechaba Mitra, que por eso se utilizó el 25 de diciembre, ¿no? Exacto. La iglesia católica. Sí, la cultura persa era el nacimiento de Mitra, el 25 de diciembre, que es un dios solar, ¿no? Pero qué interesante cercanía, ¿no? Vamos, sin ninguna relación geográficamente disperso, pero que los dos festejaran el nacimiento de un niño más o menos en esas fechas. Sí, porque todas esas culturas antiguas, y no solamente de América o de México, sino en el mundo y en Europa también se dio, esas culturas antiguas pues tomaban como referencia el movimiento del sol. Claro. Entonces son culturas solares. Para ellos algo nacía. Exactamente. Entonces, en el caso de los persas, pues Mitra va a representar esta figura solar, esta figura del sol, y no solamente ellos, también los egipcios, ¿no? En el caso de Osiris, de Horus, son culturas completamente solares. Y en el México antiguo se dio de igual manera porque están observando el movimiento del sol y están midiendo el tiempo en base a esos movimientos, son culturas solares. Entonces, el imperio romano, cuando se conforma, cuando se consolida, pues va a tomar en un primer momento la figura del sol invicto, ¿no? Y después los emperadores romanos van a decir que ellos son el sol invicto, van a tomar esa figura. Cuando ya se convierten al cristianismo con Constantino, entonces van a poner la figura de Jesucristo como el sol invicto. Y ahí es donde van a sustituir el antiguo culto por el sol en la figura de Jesucristo, él va a ser el sol invicto. Ha faltado una fecha para saber qué día nació Jesús, el Jesús histórico. Exacto, pero ya traían el 25 de diciembre en la figura de Mitra, ¿no? Ya la traían, observan que por estas fechas los antiguos mexicanos también celebraban unas festividades en las que se rendía culto al sol, pero en ese caso el nacimiento del sol. Lo menciona Zagún Durán en los textos antiguos, ¿cómo se referían los antiguos mexicanos a esta figura solar que nacía a este niñito sol, como Xupiltontli, el niñito precioso, como Cuautlehuani, el águila que asciende, o como Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, que es el ave que ellos van a tomar como de manera simbólica porque es pequeña, el colibrí es un ave pequeño. El sol siempre va a estar asociado con las aves y asociado a él pues van a estar las aves porque digamos cumplen con esa función, siempre están arriba, siempre están volando, siempre están surcando los cielos y va a haber analogías con varias aves, una de ellas va a ser pues el águila real, por supuesto, van a ser los quetzales, pero también va a ser el colibrí, y el colibrí pues va a ser la mejor figura que van a encontrar porque es pequeño, porque es chiquito, pero además porque el colibrí, como el sol, digamos, detiene, metafóricamente hablando, detiene su vuelo. O sea, los mexicanos observaron que en el horizonte, en el horizonte del oriente por donde nace el sol, hay un momento donde el sol, digamos, se detiene, metafóricamente hablando, que es a su izquierda, o lo más que da a su izquierda del sol, ahí se detiene, que es cuando es el 21 de diciembre, o en el solsticio de invierno, y luego otra vez va a iniciar su camino, su recorrido del sol hacia su derecha, hacia el norte, entonces se detiene más al sur, digamos, y ahí los mexicanos dicen, bueno, aquí se detiene, el sol se ve un poco más pequeño que los demás días del año, lo asociamos con el colibrí, que es el ave pequeña que detiene su vuelo, es el único ave que puede detener su vuelo, o suspenderse, mantenerse suspendido, por eso lo asocian con el colibrí, y le van a llamar Huitzilopochtli, ¿no?, el colibrí de la izquierda. Y ahí va a ser el momento en que ellos determinan que nace el sol, es el nacimiento del sol, el solsticio de invierno, y de ahí empieza nuevamente el sol a hacer su recorrido hacia el norte, y a crecer, digamos, su etapa de joven, de adulto, de maduro, hasta que regrese. Bueno, esas son algunas de las observaciones que ellos hacen, y cómo lo asocian con el colibrí, y por qué le ponen estos nombres. Obviamente está muy cerca de la fecha del 25 de diciembre, el 24 y el 25, que los frailes aprovechan, se dan cuenta de esta cercanía, y entonces van a sustituir la figura del niño sol, por la figura del niño dios, o del nacimiento de Jesucristo. Por eso fue tan fácil evangelizar a... Fue parte de uno de los elementos que ayudaron a que fuera muy fácil, ¿no? Hay muchas semejanzas litúrgicas, por así llamarle, entre el catolicismo y la cosmovisión antigua, o la religión antigua, hay varias semejanzas, una de ellas es esta, y pues ayudó al proceso de cristianización, de evangelización, de conversión. Los antiguos mexicanos, por eso tampoco se resisten mucho, ¿no? Claro. Yo creo que esa primera generación de mexicanos que vivieron el proceso de la conquista, dicen, bueno, pues vamos a tomarlo, pero nosotros vamos a continuar con la idea de Huitzilopochtli, de Chupiltontli, yo creo que ellos así lo pensaron en un primer momento, y ya después con el paso del tiempo... Se fue diluyendo. Pues como que se va diluyendo, se va perdiendo, y las otras generaciones que llegan, ya no lo ven así, ya empiezan a aceptar, es como lo detonan sin... Sí, y la Virgen de Guadalupe, claro. La Virgen de Guadalupe, algo muy parecido, en un primer momento dicen, lo aceptamos, y ya con el transcurrido de los siglos, ya terminan muchos aceptando la imagen tal cual de la Virgen de Guadalupe. Sí, el primer templo de la Guadalupana estuvo donde estaba el templo de Tonantzi. Arriba. En el Tepeyac. Arriba, en el cerro del Tepeyac. Ahí estaba. Entonces, en un principio, el objetivo es mantener esa cosmovisión antigua de sus divinidades antiguas, y algunos lo conservaron, otros ya no tanto, y bueno, al final, pues se da todo esto que ya conocemos, ¿no? ¿Cuándo empiezan, cuándo festejan el fin de un año y el inicio de otro, Carlos, los mexicas? Fíjate, en el caso de las culturas del Centro de México, tenemos datos que proporciona Fray Bernanido de Zagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, y él menciona que en el caso de Tenochtitlán, los mexicas, ellos iniciaban su inicio del año nuevo en febrero, a principios de febrero. Este, el calendario que tenían aquí eran grupos de 20 días, que ellos llamaban, bueno, ahora se les llaman, se les conoce como veintenas, son 18 grupos de 20 días, que suman 360 días, más los 5 días, que llaman de Montení, y da los 365 días, entonces iniciaba en febrero. Sin embargo, Durán, otro fraile, Dominico, Diego Durán, menciona que el año nuevo comenzaba en marzo, entonces ahí ya hay una diferencia en cuanto a las fuentes. Pero eso también nos indica que no necesariamente tenían que estar todos sujetos al mismo calendario. Nosotros hoy decimos México, imaginamos México desde Tijuana, Mexicali, hasta Yucatán, Chiapas, y para nosotros eso es México. Pero esto ya es la nación-estado que se va a conformar después de... Si esto era el imperio, el imperio, no existía México como país en el siglo XVI. No existía México como país, nación, como un estado, así es. Nación en 1821. Nación en 1821, digamos, exactamente. México va a nacer como nación hasta después de la independencia. Claro. Entonces, en aquel tiempo, podríamos decir que existían como varias naciones o países o naciones-estado. Y Tenochtitlán era uno. Entonces, ellos podrían tener su propio calendario. Y en el caso, que es lo que menciona Zagún, que iniciaba en febrero, y en el caso de Durán, sus fuentes están más apoyadas en lo que él vivió y experimentó en la región de Texcoco. Entonces, ese calendario, digamos que era propio del señorío de Texcoco, ¿no? Donde naciones Agualcóyos y todos ellos. Entonces, podía ser que hubieran diferentes naciones-estados que tenían su propio calendario. Por eso es que hay luego diferencias en las fuentes. Pero sí queda claro que empezaban en febrero o en marzo. Que están más asociados a los ciclos de la naturaleza. Sí, están un poco más asociados a los ciclos de la época de sequías, de la época de lluvias, o cuando están comenzando las lluvias, o probablemente en el movimiento de los astros, las constelaciones, etc. Bueno, esto solamente nos indica que los antiguos mexicanos, pues sí tomaban en cuenta todo esto, y para medir el tiempo y para crear sus calendarios, y para ellos decir, pues nuestro año empieza aquí, ¿no? Surge a partir de esto, y bueno. En México antiguo, como te comentaba Iñaki, en México central, en febrero, algunas fuentes, en marzo, en otras. Hoy los estudiosos, hoy la mayoría de los estudiosos coincide, ya revisando las fuentes y entre ellos, se han puesto de acuerdo en la mayoría, que es en marzo. En marzo. En marzo. Es cuando iniciaron el año. Exactamente, el Año Nuevo Mexica. Le ponemos pausa, ahorita, y seguimos platicando esto con Carlos Miranda, yaojecatl, historiador y colaborador de la Asociación Pro Defensa de la Medicina y Cultura Indígena. Además, es primera palabra del Calpuli Mezcualo, don Alietzli, yo soy Iñaki Manero, transmitiendo lo más valioso de México, el programa de Fundación Asir, en este especial de Año Nuevo. Continuamos contigo. Año Nuevo Mexica.